Porque nuestra bella Marcela tiene cosas espectaculares. Si ustedes tienen perritos, tienen cachorritos, como tengo yo, y se mueren del frío, no se preocupen porque mi hermosa Marcela tiene información para esto. ¿Cómo estás, Gustavo? Así es, bien lo dijo. Ahora vamos a hablar de las mascotas, de aquellas personitas, pero aquellos seres que nos roban el corazón, sin duda, y forman parte de nuestra familia. Vénganse por este lado, yo voy a perder total formalidad. Voy a sentar aquí en el Pastel Parque Lingo, en Hermoso, y estoy con Daniela Claure, quien nos va a hablar acerca de la moda y tendencia para estas mascotas. E iniciamos el primer desfile, por favor, con este hermoso ejemplar, Gold, hermoso. Cuéntanos, Dani, acerca de las propuestas. En invierno hay que abrigar algunas razas. Marcelita, ¿cómo estás? Un saludo a Santa Cruz, a todo Bolivia también. Cierto, no, en esa ocasión hemos querido hacer algo diferente. Calitos, pero que sea una moda, una ropa con moda, ¿no? También ellos tienen derecho a ponerse lo que está ahora. Fanny, ¿usted quiere decir algo? Está ahí. Gritando. Está peleando con el novio. Carlos, Carlos. Cante el vestido de Fanny, ¿podemos mostrarla, por favor, aquí adelante? Pongámosla. ¡Mire este vestidito animal print! Dani, ¿también para las mascotas? Sí, es cierto, para las mascotas y de todas las razas. La raza y la capacidad también de cada perrito se le hace un... Ya, ¿no? Tenemos aquí también a la pareja que es Ricardo, que me encanta, que tiene una capuchita. Ricardo está más masculino, obviamente, porque es machito y también más abrigado, tiene una capuchita. Casi toda la ropa está confeccionada en tela de polar. Bueno, en realidad estamos dando un curso en la escuela para que la gente pueda aprender a hacer este tipo de ropa para sus mascotitas. En tela de polar, que es muy, muy fácil de costurar y también es muy linda y muy talentita. Jeans, no es para el camarógrafo, imagínense, es para la mascotita. Es un jean, si te fijas en la parte del bolsillo, tiene desgastado, ¿no? Como la última moda, claro. Como los dueños. Claro, y tiene que estar cómodo para el perrito, claro. Y ahora, si utilizamos otro tipo de tela, también es para que se luzcan, ¿no? No tanto abrigar, simplemente es para que... Claro, tienen que estar abrigados, pero también tienen que estar lindos y cómodos. Mira, es una camisita que está hecha en algodón con su cuello de jeans. Muy lindo. Para él es tan cariñoso este perrito, ¿no? ¡Me está comiendo tu dedo, Dani! Tenemos aquí otro de los chapecitos, que creo que en todas las casitas siempre hay uno, ¿no? Que son súper cariñosos. Ella es mi preferida, ella es mía. Ella se llama Estrellita, está acostumbrada ya a tener este tipo de ropa. Todos los inviernos le hago algo especial, mira. Esta es una capuchita, también polar por la parte. ¡Qué reiki, qué reiki! Gracias, Marcelita, muy bella la ropa. Ya saben, entonces, no dejen morir de frío a sus mascotas.